...de aquel maldito día, donde nos confinaron y jodejaron nuestras vidas. Un virus peligroso, de una sopa surgía, cansada de aguantar y de siempre escuchar tanta tontería. Agenda 2030, un gran discurso de la masonería, el planeta Andamur, y eso no garantiza la economía. Y este plan, en pocos años nos llevará a la ruina, guarda la distancia ya, tus manos a te lavar. Y la mascarilla, ponte la todo el día y nunca la vien. Alguien dijo una vez, pocos casos iba a ver, si yo me pido de este pues seguramente irá bien. Y escucha bien lo cara yo te canto, que soy sincera y no busco tu aplauso. Que el mundo está lleno de sanguizuelas, y solo mierda son casi tres.